Aquí tenemos a cuatro valientes caballeros peleando por el sueño de una mujer ¿Vale? 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 ¡Oh! Si ¿Qué tal Emanuel? Esto, esto en un combate sería abandono Lo digo para que no se salga Ah, el local, ¿no? Pues el Christian en la última pelea de equipo ha tirado el local ¿Bien? El Christian en la última pelea de equipo ha tirado el local ¡El chivato! Unas palabritas en el honor En el honor del padre No responde nada Se lo promete, está abajo y sale el barrio